Muy buenas y sean todos bienvenidos al especial de Smil de Anthony's el Joker Saludos, gracias, gracias a todos Gracias, gracias, gracias Ya somos 10 mil, increíble, 10 mil corderitos De verdad es algo muy increíble que hayamos llegado a esta suma Estoy realmente, realmente asombrado Y bueno, sin más que decir, vamos con las preguntas que me hicieron ustedes Juan Leiva pregunta Ok, cuando termine la serie de Katsuki de la ONU ¿Seguirás con otra serie? Por favor diga así Sí, obviamente seguiré con muchas series, sobre todo del anime Naruto Que es uno de mis animes favoritos Y también veo que son muy, pero muy populares las parodias de Naruto en mi canal O por supuesto que sí Raichi Craft pregunta ¿Cómo haces tus videos? ¿Tienes alguna meta en especial en tu vida? Mis videos los hago con mucho amor y dedicación Y meta en la vida, me gustaría ser doblador profesional Pandemic pregunta ¿De qué país eres? Pandemic, uno de los primeros suscriptores que he tenido Y siempre ha estado ahí, un gran saludo y abrazo para ese corderito Y soy del país Venezuela El país que está en plena destrucción Pero bueno, aquí vamos El Cocún Sónico me dice ¡Qué rica voz, papu! Y bueno, gracias, muchas gracias de verdad Me lo dicen muy seguido Que tengo una voz muy, pero muy seductora Fase pregunta ¿Para cuándo HolaSoyChinobu2? ¿Y harías colaboraciones con otro youtuber? Claro que sí, me gusta hacer colaboraciones con otro youtuber Siempre estoy abierto a eso Es bueno tener otra voz en mi video Y HolaSoyChinobu, por supuesto que sí lo voy a subir Porque Kimetsu es uno de mis animes favoritos Y prácticamente es serie oficial del canal JanZ pregunta ¿Qué es si me gustan los trapitos? Creo que diría que el único trapito que me gusta es Gothel Porque le tengo mucha admiración No es nada sexual, obviamente Porque eso sería homosexual Pero sí, le tengo mucha admiración a Gothel Bautista me colocó tres preguntas Pero le voy a responder solo una Mi color favorito es el morado Byron me pregunta ¿Cuál es tu Akatsuki favorito y por qué? Mi Akatsuki favorito es Diosito Itachi Porque ha sido una persona que ha sufrido mucho Y ha pasado por muchas cosas Y debido a eso y a todo el temperamento Y la sensualidad que tiene en su mirada Es mi Akatsuki favorito Fermín me pregunta ¿Cuál es tu videojuego favorito? De verdad quería que un corderito me hiciera esta pregunta Porque así como soy fan del anime También soy muy fan de los videojuegos Mi videojuego favorito es The Elder Scrolls Skyrim Si es que lo pronuncié correctamente, claro Skyrim me encanta porque es juego de mundo abierto Y los juegos de mundo abiertos son un completo vicio para mí Evelyn me pregunta que si haré más parodias de Kimetsu no Yaiba Y esto es algo que quería aclarar, corderitos Algunos me preguntan si seguiré haciendo parodias Obviamente que sí Porque como les dije anteriormente Es prácticamente serie oficial del canal Y Kimetsu no Yaiba tendrá muchas parodias Al igual que Naruto u otros animes Santiago me pregunta que ¿Cómo me llegan las ideas para las parodias? Y yo te digo que son simplemente golpes Que vienen de la nada Y bueno, como soy un parodiador compulsivo Las pongo en movimiento Hugo Tadeo pregunta que si ya me acabé Naruto Y si alguna muerte me hizo llorar Pues sí, me hizo llorar La muerte de Jiraya fue súper súper triste Y sí, ya me acabé Naruto Estefanía me pregunta que si yo hago todas las voces Algunas veces tengo ayuda de mi novia Y mis primos Y pues obviamente que se hago todas las voces O es que no sabes que somos bisexuales Digo, bipolares Gonzalo me pregunta cuál es mi serie favorita Y mi serie favorita es la serie de Sherlock Porque me gustan las series de detectives No sé si la habrán visto De BBC, muy buena Por cierto, se las recomiendo Y pregunta que si estoy mamadísimo Sí, estaba un poco mamadísimo Pero ahora con la cuarentena estoy un poco gordo ¡Ay, qué triste! Y bueno, estas han sido todas las preguntas No se desmotiven si no apareció algunas preguntas de ustedes Corderitos Y bueno, los dejaré con el top de las mejores 5 parodias Según mi opinión en este canal Y bueno amigos, esto ha sido todo en el canal de Antonio Issa Joker Si les gustó, déjenme acá abajo en los comentarios Qué les pareció Y nos vemos en la próxima Chao, chao Así que eres un nuevo integrante raro No entiendo Por qué todos dicen que soy homosexual Me voy a enojar Lo metieron preso porque creían Que usted era homosexual Eso es porque no sabes acostarla a mí en Frozen Pero es que car... Cochino navegante Mi nombre es Nagato Y soy bisexual ¿Qué quiero? Quiero que formen un organismo Acabas de decir que eres bisexual ¿Que yo qué? No he dicho nada de eso Él dijo que era bipolar, no bisexual Enать con el booked-arones ¿Te lo que recogemos Me lo que recogemos ¿Qué quiero decir? ¡A ¡Suscríbete al canal!